Hola, soy Franco Cocio, tengo 17 años y represento al Instituto Chacabuco. Voy con todo para ganar. Hola, me llamo Elizabeth Raimondson, tengo 14 años y represento al Instituto Bicentenario Cordillera. Vamos con todo. Hola, soy Andrea Bustamante, tengo 17 años y represento al Colegio María Auxiliadora de los Andes. Nos vemos en el escenario. Hola, me llamo Giselle Gallego, tengo 16 años y represento a la Escuela Agrícola. Hola, mi nombre es Nadia de Valdés, tengo 12 años y represento a la Escuela José Manso de Velasco. Hola, mi nombre es Ángel Montenegro, tengo 10 años y vengo representando a la Escuela del Almendral. Yo voy a ganar. Hola, mi nombre es Fernando Valdivia, tengo 18 años, represento al Colegio Bustaliano y que comience el juego. Hola, me llamo Inés Néstor Cárdenas, tengo 13 años, represento a la Escuela José San Marín y daré todo en la final. Hola, soy Celeste Pulgar, vengo de la Cúmula de Lleya y tengo 13 años y esta noche yo seré estrella. Hola, soy Belén Garrido, tengo 17 años, represento al Colegio María Auxiliadora de los Andes y déjenme decirle que este es mi momento. Yo, el padre de la Cúmula de Valdés, tengo 13 años, represento al Colegio María Auxiliadora de los Andes y la Andrea de los Andes y la democracia de los Andes y la Constitución de los Andes, tengo 18 años,ность de los Andes y la Constitución de los Andes. Yo, el padre de la Cúmula de los Andes y la Constitución de los Andes y la Constitución de los Andes y la Mand Shakela,